Vámonos de aquí. No le prestes atención. Vamos. No, quiero decirle. No tengo ganas de hablar contigo. Es que Pecha está harto de tus mensajes. No seguirá contigo. Escúchame, ¿me entiendes? ¿Por qué te pones tan nerviosa? Me robaste a mi novio, ladrona. ¿Es tu modo de vivir? ¿Siempre robas a los demás? Nadie te robó, ya sabes. Tu novio te dejó. Ella eliminó el tatuaje con tu nombre. No te necesita más, ¿entiendes? Te prohíbo escribirle. Voy a escribirle si me gusta. A mí me da igual tu opinión. Si te acercas más, voy a destrozar tu cara. ¿Me amenazas? Mejor admite que eres tonta. Lárgate. Maldita basurera. ¿Qué vas a hacer, pues? Maldita tú. ¡Loca, mi pelo! Te quitaré el pelo. Vamos a ver quién te necesitará. ¿Qué pasa? Para, Diana. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Vamos, Oxana. Que se quede sola. Oh, hola. Diana. Te busqué por todas partes. ¿Por qué? Tenemos una nueva empleada. Muy buenas recomendaciones. Cuéntale de nosotros. Sí, le explico todo. No hay problemas. Perfecto. Pues, es nuestra nueva empleada. Oxana, bienvenida. Siempre puede contar con el apoyo de Diana. Le ayudará en todo, con todas las dudas que tenga. Tengo que irme. Tengo una reunión. Diana, te pido, muestra nuestra oficina a Oxana. Muéstrale todo. Qué sorpresa. Voy a trabajar aquí. ¿Vamos a vernos más a menudo? Hace algunos meses, a Diana le dejó su novio. Ahora salía con su vecina Oxana. Diana se encontraba muy mal por el engaño de su novio. Hace tres días, conoció que Oxana iba a trabajar con ella en la misma oficina. Decidió vengarse de la chica. Y dio una cita con la vidente Raiza. Hola, ¿está esperando a Raiza? Hola, sí. Está en el bosque esperando las hierbas. Llevo una hora esperando. Es mucho. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Hay que esperar? ¿Quién va? Yo. Sígueme, por favor. Hola. Hola, Diana. Siéntate. Dame tu mano derecha. Tienes ideas malas. No lo necesitas. Usted no entiende. No puedo dormir. Estoy tan mal. Necesito vengarme. Llevábamos cuatro años con Feia. Nos conocimos online. Es de San Petersburgo. Primero me visitaba. Luego le despidieron del trabajo y se mudó para vivir conmigo. Yo pagaba por todo y Feia cambiaba de un trabajo a otro. No le gustaba nada. Después empecé a sospecharle y en dos meses lo descubrí todo. Empezó a salir con otra chica, Aksana. Nuestra vecina. La odio. Maldita. Me robó a mi novio y él me dejó. Además, empezó a trabajar en la compañía donde trabajo yo. Puede imaginar mis sentimientos. La veo cada día. Necesito vengarme por todo lo que me hicieron. Vengarme de los dos. Estoy aquí para hacer un ritual. ¿Sabe? Un... Un hechizo. Para que no tengan suerte nunca. Para que tengan problemas graves. Necesito un hechizo así. Yo sé. Pero no me encargo de esto. No hay para qué. Aksana ya está castigada. Y tú tienes que aceptar la propuesta de tu jefe. Entonces serás feliz. ¿Qué propuesta? Lo entenderás todo en una semana. Pues bien. Digamos lo aceptó. Pero... Me pongo loca cuando veo a Aksana. No puedo hacer nada con eso. Aña trae las hierbas calmantes. Por diez días, debes beberlas. Cada noche, debes beber un vaso. De esa forma, dejarás ir a Fyodor. Gracias, Raisa. Espero que eso me ayude. Adiós. Adiós. Diana tomaba las hierbas de Raisa. Solo esto le daba calma para ver a Aksana todos los días en la oficina. Suprimía emociones muy fuertes. Pasó una semana. Por la mañana, su jefe, Mark, habló con ella. Tu universidad y tus fallas. Todo ha sido analizado. Tienes muchas fallas. ¿Para qué lo necesitas? Mi jefe quiere ofrecer a uno de mis empleados en cabeza en nuestra oficina, en la ciudad de Chita. Entonces pedí a Aksana hacer tu perfil. Y mira, estos son tus resultados. Y bueno, recoge tus cosas. Y ya no trabajas más aquí. Quiero decirle, no tengo ganas de hablar contigo. Maldita. Sí, encontré toda la información. No pienso que alguien necesita una empleada como tú. Tú, eres una loca. Venga, dame un golpe. No te despidirán. Te encarcelarán. Diana, ¿por qué sigues aquí? Date prisa. Dale rápido. Te estamos esperando. ¿Para qué? No lo entiendes. Te ofrecerán trabajar en Chita. Y aquí ya está todo. Mark pensaba que iban a despedirme. Lo siento. Tengo que aclarar esto. Por supuesto que no. Vas a trabajar en otra ciudad. ¿Cómo? ¿Con ese perfil suyo? Claro. Entonces decidí pedir los perfiles de todos los candidatos. El perfil de Diana fue el más amplio. Y me interesé en ese perfil. Y supe que tenían un conflicto. Y por eso prestaste atención a las fallas de Diana. Aún en este caso, tienen muy pocas. Por eso les di mis recomendaciones de Diana. Bueno, vamos. Mark, no puedo creerlo. Cuando pusiste el perfil en la mesa, pensé que mi carrera se acabó. ¿Y ahora? Ay, estoy tan emocionada. No puedo creérmelo. Diana no esperaba una propuesta así. Estaba muy feliz. Aceptó la propuesta. Le esperaba un trabajo muy interesante. A veces los jefes no son muy justos. Podrían haber elegido a otros candidatos. Entonces, ¿estás contenta? ¿Por qué me preguntas? Claro que sí. Es que me dijeron sobre una oportunidad así. Entonces, ahora es la realidad. Tienes que hacer tus maletas lo más pronto posible. Porque apenas llegues, tienes mucho trabajo. Mañana tienes que estar en Chita. Alcances a prepararte. Sí. Sabes, será mejor que me vaya a alguna ciudad lejana sin encontrarme con todos esos viejos conocidos. Tengo malas noticias. Tendrás que encontrarte conmigo. Soy tu viejo colega y voy a ayudarte a arreglar el trabajo en Chita. Puedo llevarte a tu casa. Necesitas hacer las maletas. Sí, gracias. En general, te espero una nueva vida, Diana. ¿Entiendes? Completamente nueva. Vamos. Pasó un año. La vida de Diana cambió mucho. Se hizo toda una jefe. Mark se encontraba a su lado todo el tiempo. Su relación se desarrollaba. Pensaban en su boda. Mark, gracias por encontrarme. De nada. Llevo una semana esperándote. Vamos a encontrar a los compañeros y a los jefes. Y por la tarde podemos casarnos. ¿Es una propuesta? Es decir, un ensayo. Voy a hacer la propuesta de manera más solopne. ¿Pero estás de acuerdo o no? Déjame llevar las maletas al apartamento. No hace falta, no es pesada. Bien. Tengo que irme. En dos horas te puedo llevar a un restaurante para el almuerzo. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Chao. Adiós. Diana llegó a la capital para un mes. Tenía mucho que hacer en la oficina. Pasó un año y Diana casi se olvidó de su ex y su chica. Pero al ver a Oxana con un bebé, entendió que estaban bien. Tuvo una mala sensación. Hola. Hola, Diana. Te esperábamos. Al día siguiente, Diana fue a su oficina anterior. Tenía que pasar ahí casi un mes. En el despacho de Oxana encontró a su antigua colega Sima. Me promovieron y me dieron mi propio despacho. Qué bien. Gracias. Era una sorpresa. Tengo suerte. Es que Oxana dio a luz. Me alegro por ella. No hace falta. El bebé no es sano. Oxana lleva mucho tiempo en los hospitales con él. Y el padre del bebé lo dejó. ¿Verdad? Sola, con el bebé. Qué lástima. Diana no se arrepentía por Oxana. Aún estaba contenta al saber que Fyodor le dejó. Vi a Fyodor saliendo del edificio y entendí que Sima se equivocó. Fyodor y Oxana seguían juntos. Veo que sigues pensando en él. Te importa mucho que él sea feliz con otra. Diana, no te voy a apresurar, pero decide por favor. Tú sabes que te amo. Y quiero casarme contigo en cualquier momento. Primero, quiero decirle muchas gracias. Acepté la propuesta de mi jefe y ahora trabajo en Chita. Soy la jefa de nuestra oficina. Es un trabajo muy interesante y me pagan bien. En general estoy muy contenta. Además, tengo un hombre nuevo en mi vida. Mark es muy cuidadoso, atento y bueno. Solíamos trabajar juntos, pero entonces pensaba solo en Fyodor. Solo en él. Después me mudé a Chita. Me calmé. Y ahora Mark me pide la mano. Todo está bien. Fyodor, tienes algunas dudas. Fyodor, tienes algunas dudas. Fyodor, cuéntamelo todo. ¿Has venido para preguntarme? Pregúntame. Sí. Quiero saber de Fyodor y Oxana. Me dijeron que la había dejado sola con el bebé. Lo vi en la puerta del edificio donde vive. Entonces, siguen juntos. No puedes olvidar a Fyodor. Sigues pensando en él. No puedo hacer nada. ¡Qué sorpresa! Lo sabrás todo. ¿Lista? Siempre estaremos juntos. Nadie escribió mi nombre en su cuerpo. Porque nadie te ha amado tanto como yo. Diana, te amo muchísimo, de verdad. Veo que Fyodor tiene tu nombre escrito en su cuerpo. Sí, en su brazo. Pero ya se deshizo de este tatuaje. ¿Tiene algún dibujo? No se puede deshacer del nombre de manera tan fácil. Con un tatuaje, las personas quedan destinadas la una a la otra. No puedes borrar a Fyodor de tu vida. Eres una persona importante en la vida de Fyodor también. No es así. No lo necesito. No le deseo nada bueno. Quiero romper esta relación. ¿Tiene algún remedio para olvidarlo para siempre? No conozco ningún remedio así. Veo que el destino va a traerlos una al otro aún más. No quiero eso. ¿Qué puedo hacer? Si vuelves a Chittà hasta el miércoles, entonces tu vida se cambiará. Nunca verás a Fyodor y nunca lo olvidarás a él. Perderás tu felicidad. Pero mi felicidad está con Mark. Casi acepté su propuesta. No podré estar feliz con Fyodor. Gracias, Raíza. Mejor me voy. Adiós. Pero Diana no consiguió irse según el consejo de Raíza. Ayer tuvimos citas con nuestros proveedores todo el día. No fue posible irnos. Sí, lo entiendo todo, pero me aconsejaron irme el miércoles o aún más antes. No pasa nada. Oh, ¿estás tan nerviosa por él? ¿Sí? Diana, ¿qué te pasa? Nada, Mark. Vete a casa. Volveré pronto. Diana, por favor. ¿Puedo hablar un minuto contigo? Por favor. Ven, ven, ven. ¿Qué quieres? Tu mujer te manda a pasear con tu bebé. Entonces pasea. ¿Mi mujer? Roxana no es mi mujer. No iba a casarme con ella. Pensaba casarse conmigo por el bebé. Tía Luz, ¿a mí qué me importa? No entiendo. Yo tampoco. Me llamó hace unos días. Dijo que había que llevar a Bani al hospital. Y ella tenía que irse. Después desapareció. Y no la volvió a ver. No sé dónde está. ¿Cómo? No sé. Para siempre. Me llamó y dijo que todavía es joven. Y no está preparada. Que Bani es muy débil. Y frágil. Tendrá problemas con su salud. Y es mi culpa. Se olvidó de su hijo. Y apagó su móvil. Y desapareció. Y ya no se sabe nada más de ella. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Pienso llevarlo al orfanato. Dejarlo aquí es ajeno para mí. Yo no soy su padre. ¿Abandonar a tu propio hijo? Sí. ¿Por qué no? No veo nada malo en eso. No me juzgues, ¿entiendes? Por favor. Mira, podrías ayudarme. Es decir, no a mí, sino a Baniya. A Baniya es casi. Genial. Cuídalo por una hora, por favor. Y yo voy a arreglar sus documentos y los papeles al orfanato. Es un rollo. Lo sabes, ¿no? Y por la tarde llevaré al pequeño a mi casa o tal vez al orfanato. ¿Vale? Claro, no hay problema. Tengo un día libre. Eres maravillosa. ¿Puedo darte un beso? ¿Sabes? Es una pena que nos hayamos separado. Diana, ¿qué es lo que está pasando? Ah, lo siento. No voy a molestarlos. Mark, espera, no te vayas. No. Tenía razón. Todo lo que pasó es tan raro. Es que el hijo de Fyodor, Banichka, se quedó sin padres. Primero, Oksana se negó de su hijo. Le dejó solo con Fyodor. Fyodor me pidió cuidar del niño y desapareció. Igual como Oksana. Pero el niño no tiene culpa. Es tan inocente. Siento algo por él. Parece a Fyodor. Consulté con la custodia y le llevaron al orfanato. Pero le sigo visitando. Puedo adoptar al chico. Es mi sueño. Tal vez es algo raro. No sé por qué estoy tan aficionada a ese niño. Pero he venido por otra razón. Quiero preguntarle si Fyodor puede quitarme el niño. No. Veo que Fyodor desapareció de tu vida por muchos años. Pero no para siempre. Volverá en 15 años. No antes. Lo importante será cuando Vanece adulto y haga preguntas sobre sus padres. Debes decirle toda la verdad. Será mejor para el chico y para ti misma. La madre no es la que da a luz, sino la que cuida del niño. Estoy de acuerdo. Lo haré todo. Aña, dame el amuleto para el niño. Aña, dame el amuleto para el niño. Toma. Que el chico siempre lo lleve. Entonces, todo estará bien en su vida. Gracias, Raisa. No te preocupes por Mark. Veo que han peleado, pero están destinados el uno al otro. Serán felices juntos. Lo conseguirán todo juntos. Diana consiguió adoptar al chico y llevarlo consigo. Mark no apareció. A comer. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y el niño? Genial, lo adopté. ¿Qué? ¿Para siempre? No. Estoy esperando la decisión del tribunal. Pienso que lo aprobarán. No habrá ningún problema. Entiendes, no necesita a nadie. ¿Y tú, para qué estás aquí? ¿Yo? Sabes, Diana, perdóname. Soy un tonto. Tenía celos. De hecho, no entiendo cómo pudiste perdonar a Fyodor. ¿Y adoptar a su hijo? ¿Para qué? No perdoné a Fyodor. Pero el chico no tiene nada que ver con todo eso. Amo a Vanichka como si fuera su madre. Biológica. Sabes, si estás de acuerdo, yo podría ser el padre de tu hijo. Estoy listo. Diana se encargó de la custodia de Vanichka. A los seis meses se casaron con Mark. A Fyodor y Oksana les quitaron sus derechos parentales. No molestan a Diana. Pero Diana está segura que Fyodor aparecerá en su vida en 15 años. Hay un presagio. Con un tatuaje, se puede unir a las personas para siempre. Ah, tía, ¿qué va? Me apuré porque pensé que había pasado algo. Un ataque al corazón, algo. Por fin. No me quedaré aquí ni un minuto más. ¿Por qué? Pensé que te quedarías hasta otoño aquí. Pues pregúntalo. A mi vecino, nuevo. Hola. Buenos días. Es que tenemos un pequeño desacuerdo. Y he decidido que... ¿Qué quiere decir? Llego a mi casa para descansar y hace tanto ruido. Ayer rompieron mi ventana con la bola y después rompieron mi valla. Eso suele pasar. Es la vida. Traje a mi nieto a la casa de campo. Tiene 12 años. Y se lo pasaron muy bien. Jugaron al fútbol. Se distrajeron. Pero la culpa es mía. Y yo tengo que vivir con la ventana rota. Y por eso he venido. Para solucionar el problema de la ventana. Va a hacer ruido, entonces. Buen descanso mío. Entonces su nieto rompe y usted hace la reparación. No. Eso no sirve. Como vecinos, me gustaría solucionarlo. Mi Nicolka le pide perdón. Él le pide disculpas. No sé qué más hacer para enmendarlo. No me haga favores. Solo hay que portarse de manera adecuada. La señora Marta se jubiló y compró una finca. A la mujer le gustaron el silencio y la soledad. Pero este verano han llegado sus vecinos muy inquietos. La señora Marta perdió la paz. Intentó hablar con sus vecinos, pero esto solo provocó un conflicto. La mujer decidió acudir a la vidente Raiza y pedirle ayuda. Buenos días, Raiza. Hola, Marta. Siéntate. Cuéntame todo lo que te pasó. Hace un año compré una casa de campo. Es el sueño de toda mi vida. Estaba muy feliz. Silencio, paz. Este año apareció un nuevo vecino con su nieto. Y mi vida tranquila se acabó. Hacen mucho ruido. Rompieron mi ventana. Llego a mi casa de campo para descansar. Me desanimaron completamente. Mi casa ya no me gusta tanto. Pienso en venderla. Bueno, pues, mi casa. Planeaba instalar una chimenea este año. Podría alquilar mi apartamento, entonces. Sería un complemento de mi pensión. Además, podría mejorar mi salud aire fresco. Pero no tienes que vender tu finca. Puedes perder tu felicidad. De verdad, yo tampoco quiero venderla. En cuanto me acuerdo de este vecino mío, me da rabia. Tienes que aceptar la ayuda de tu vecino. Que cambie el vidrio de tu ventana y que arregle la valla. No necesito su ayuda. No me gusta nada. Te digo lo que veo. Entonces, decide por ti misma qué vas a hacer. Pasaron dos días. Marte decidió hacerlo todo lo que le había dicho a Raiza. Decidió no vender su finca y conocer a Elia un poco más, para hablar con él sobre la renovación. Disculpe, ¿puedo llevar mi pelotón, no? No, no puedes. Primero rompiste mi ventana y ahora quieres romper mi cabeza, ¿no? Sin querer. Eso no se repetirá nunca. Devuélvamelo, por favor. Hola. Devuélva la pelota al niño. No jugaremos aquí cerca. Jugaremos en el campo, allí. Los padres deben encargarse de sus hijos, no los abuelos que pueden malcriar a sus nietos. A mí no me parece eso. Conozco muchos ejemplos. Cuando los hijos crecen como maleducados, egoístas. Usted misma es maleducada. ¡Nunca saluda a mi abuelo! ¡Qué bien! Después de su encuentro con Elia, Marta decidió no pedirle hacer la renovación. La mujer decidió no gastar el dinero y pedir a su sobrino cambiar el vidrio y reparar la valla rota. Te esperaba para el almuerzo. Mira, compré algo rico para comer. Escucha, perdóname, por favor. Es que tengo mucho trabajo. El jefe no me dejó ir antes. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Seguir con esa ventana rota? De verdad, lo cubrí con una madera para que no entre el frío. ¿Y cuándo podrás ayudarme? Escucha, de verdad no sé. Todos están de vacaciones. El jefe tiene mucha rabia. Quiero ofrecerte otra opción. Un amigo mío que se llama Dimitri está en mi auto. Es un buen hombre. Tiene manos de oro. Va a hacer todas las reparaciones. ¿De acuerdo? Entonces tendré que pagarle mucho. No, lo hará todo gratis para ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Pagaré todo por mí mismo. Es que puedo hacer algo bueno para ti, ¿o no? A Marta le gustó el amigo de Arteon. Le pareció ser fiable y prudente. Al mostrarle la casa a su nuevo conocido, la señora Marta lo invitó a tomarte. Uy, qué fresco está el ambiente. Pero tengo que irme. Me alegra saber que le gusta aquí. ¿A qué hora vendrá mañana? Después del trabajo, a las seis. Primero repararé la ventana, después la valla. A propósito, sus paredes crujen. Las bisagras necesitan aceite. Lo sé, lo intenté hacer por mí misma. Las bisagras deben ser viejas. Hay que revisar. Pues no sé, es que vivo sola. No tengo a ningún hombre. Sí, así una casa necesita atención. Pues, gracias por el té. Muy rico. Arteon me lo recomendó por una razón. Pues, nada especial. Son las hojas de grosella. Le dan su aroma. Pues, no todo es tan simple. Depende de la persona que haga el té. Estoy muy encantado de verla, Marta. A propósito, ¿cómo puedo llamarla? Marta y ya está. Y yo soy Dimitri. Entonces, hasta mañana. Pasó una semana. A Marta le gustaba Dimitri Ivanovic más y más. Después de cambiar el vidrio y reparar la valla, se encargó de otros arreglos en la casa. No hice nada con su valla. Abuelo, ¿me crees? Claro que te cree. Usted va a criar a un adolescente criminal. Basta. Yo educo a mi nieto como quiero. No me tiene que decir como lo tengo que educar. Creo que lo que quiere usted es dinero. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto le doy para que nos deje en paz? ¿Qué quiere decir usted? Ojalá nunca los viera. A la señora Marta le resultaba difícil esperar a Dimitri. En cuanto vino, Marta enseguida le contó todo sobre el conflicto con sus vecinos. No puedo con ellos. Quería vender mi casa por esos vecinos. Qué pena. ¿Dónde encontraré una casa así? Pensaba instalar una chimenea, pasar el invierno aquí. Ahorré el dinero. ¿Qué rollo con esos vecinos míos? El chico me mira en los ojos y va mintiendo. No te preocupes tanto. Te arreglaremos la valla. Hay que poner cemento en la base y ninguna pelota podrá romper tu valla. Pues es mucho tiempo. ¿Y cuándo vendrás? En tres días empezarán mis vacaciones. Entonces me encargaré de la valla. Es que no tengo nada más que hacer. ¿Y tu familia? No tengo a nadie. Me divorcé hace muchos años. Entonces pasaré las vacaciones de manera activa. ¿Podrías quedarte en mi casa? Tengo una habitación. La preparé para Artyom, pero casi nunca me visita y no pasa las noches aquí. Entonces, no tendrás que devolverte a la ciudad. De acuerdo. Es muy caro viajar todo el tiempo. ¡Qué bien, entonces! No me molestarás. Vamos, te mostraré la habitación. La señora Marta no planeaba ofrecer a Dmitri quedarse a vivir en su casa. Pero ella quería arreglar la valla lo más pronto posible. Recuerdo cómo adivinaba en la manzanilla cuando era chica joven. ¿Y lo creías de verdad? Pero ya no somos chicos. Piensa en esto. En serio. Estamos solteros. Podemos por fin encontrar nuestra felicidad. ¿Qué piensas? Casi me olvidé de esto. Me gustaste enseguida. Pero tu carácter es muy fuerte. No sabía cómo debo portarme contigo. Pues cuando vives sola, tienes que saber cómo defenderte. Ve, pon las manzanillas en el agua. No pueden seguir muchas sin agua. Necesito hacer la cama. Tengo que pensar, todo pasa muy rápido. Pasaron dos semanas. La señora Marta apenas se dio cuenta de su inesperado y apasionado romance con Dmitri. No te engañaba. De verdad, hace mucho tiempo que no tuve a nadie. En tu caso, no parece. ¿A dónde vas? Me falta aire. Voy a abrir la puerta. Ay, tengo que repararla. No debo olvidar comprar las bisagras nuevas. Escucha, me hablaste de la chimenea. Vamos a hacer una chimenea eléctrica. ¿Ah? ¿Por qué no? Sabes, a mí me incomoda tanto que trabajes mucho aquí. No pasa nada. Me da placer. Escucha, Marta, porque me pongo nervioso como muchacho. ¿Por qué no vivimos juntos? Ya somos adultos. Nos llevamos bien. ¿Para qué esperar más? ¿Me pides la mano? Pues, algo así. Yo misma pensaba en eso. Entonces, imagínate. Tú alquilarás tu apartamento, yo el mío. Y aquí no viviremos mal. Viviremos como reyes en nuestro palacio. Construiremos un sauna. Vamos a vivir sin problemas. Estoy pensando exactamente igual. ¿Es que Raisa me dijo sobre la felicidad? ¿Quién es Raisa? No, no importa. Lo mío. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Raisa, vine para decir muchas gracias a usted. No vendí mi casa de campo según su consejo y de verdad encontré mi felicidad. Me caso. No pensaba que en mi edad me pudiera ocurrir algo así. Entonces, quiero saber si estaré feliz con Dmitri o no. ¿Traes una foto de tu novia? No, no tomamos fotos ni una sola vez. Sin la foto no puedo decirte nada. No veo. Pero veo que las puertas de tu casa están crujiendo. Es verdad. Es que el aceite no sirve, siguen crujiendo. Hay que cambiar las bisagras. Si las puertas crujen, esto lleva a engaños y desgracias. Es un presagio, viejo. Nunca oí nada de este presagio. Pero mañana le diré a Dmitri que arregle todas las puertas en casa. Y vuelve aquí en una semana. Tráeme la foto de Dmitri. Entonces podré decirte más. Vale. Lo haré todo como dice usted. Pasó una semana. La señora Marte y Dmitri llevaron sus documentos al registro civil y estaban por casarse en pocos días. La señora Marte estaba muy feliz. ¿Qué está haciendo cerca de mi casa? Mira, aquí tengo una invitada. Se ha perdido. Buscaba su casa. Buenos días. Soy Lara, la hermana de Dmitri. ¿Verdad? Encantada. Dmitri no me dijo nada. Tuvo que avisarnos si pudiéramos encontrarle a usted. Sí, Dmitri me llamó hace pocos días. Entonces yo pensé que mi hermano se casa y tengo que visitarlos. ¿No está en contra? Claro que no. Todo está bien. Vamos a casa. Tomemos té. Lara, permite que la ayude, por favor. Gracias. Qué bien que la hubiera encontrado. Pudiera perderme completamente. Pues sí. Es que es un pequeño pueblo. Es un hogar maravilloso y los vecinos son tan amables. Pasaron seis días. La señora Marta y Lara se llevaban muy bien. El té es maravilloso. Es genial vivir en el campo. Ahora sueño con mi propia casita. Pero claro que un hombre y una casa es muy importante. Eso sí. Pensaba que todo estaba en orden en mi casa. Pero Dmitri dijo que hay muchas cosas para hacer. Él va a arreglar todo, cambiará los cables de electricidad y nunca más pensaremos en eso. Tiene suerte encontrarse el uno al otro. Es que tu Dima siempre soñaba con una casa de campo. Sí, soñaba. Además soñaba con una mujer buena. Y ahora lo tengo todo. Al verlos yo misma empecé a soñar. Quería preguntar. Ilia, su vecino, me impresionó mucho. Parece un hombre amable y decente. Olvídalo. Pregunta a Marta, ya te contará todo sobre él. Oh, Dmitri, ¿para qué? Tal vez no es nada malo. Solo tenemos relaciones complicadas con él. Y Lara es otra cosa. Claro, yo sé sus cosas. Se casó dos veces, ¿no? Todo en vano. ¿Por qué dices eso? Sería genial si Lara y Ilia se casaran. Su nieto se va con sus padres para pasar el invierno con ellos. Lara, haz algo. Vamos a tomar té con Ilia después de nuestra ceremonia. Perfecto. Haremos un pastel. ¿Qué va? Lara tiene que volver a casa pronto. Y que vaya a buscar a sus novios por allí. Y aquí, que no empiece. Oh, vaya. Ya. Qué hermano tienes. Por la noche, un ruido despertó a la señora Marta. Se levantó para ver qué había pasado y vio a Dmitri y Lara en el patio. Me tratas como un idiota, ¿no? Primero vienes y luego coqueteas con ese vecino nuestro. ¿Para qué haces todo esto? ¿Qué más puedo hacer? Tú estás con esa tonta. No tengo dinero. Decidí visitarlos para ver si todo está en serio. Ella no es tonta. ¿Te enamoraste? Es una gallina que nos traerá los huevos de oro. ¿Entiendes? Solo tengo que casarme con ella y todo saldrá genial. Es tan largo. Me aburro. Vale. Y no te metas con este Ilia. ¿Me entiendes? Me gusta hacerte celoso. Ya está, ya está. Tenemos que irnos. Primero yo. Sígueme. ¿Listo? Ah, entonces es tu hermano. Listillo. Querían engañarme. Que se larguen los dos. O llamaré a Artyom o mejor a la policía. Aña, sírvele un vaso de té de hierbas. Que lo tome para calmarse. Gracias. Te dije que volvieras en una semana. Te dije que volvieras en una semana. Ya pasaron casi diez días. Estaba tan feliz. Me olvidé de todo. Pensaba que había encontrado mi destino en mi edad. Y resultó que me engañaba. Dmitri, lleva una manta a mi casa. Qué horror. ¿Trajiste la foto de Dmitri? No pensé en eso. Los había echado de casa. Pon tus manos en la mesa. Vea un cable al lado del lavaplatos. La muerte. Dijo, ¿el cable? Es Dmitri. Él cambió los cables viejos. No entiendo nada de esto. Pero confío en él. Es una persona astuta. Pero tiene manos. De oro. Arregló muchas. Cosas en mi casa. Tienes que apurarte en volver a casa. Si vuelves antes de que baje el sol, podrás esquivar la desgracia. Y no perderás tu felicidad. ¿Qué felicidad? Imaginé amor a mi edad. Es mi propia culpa. Recuerda. Cuando entres a la casa, no enciendas la luz. Ahora tengo. Tengo miedo, Raiza. Pues, me voy corriendo. Adiós. La señora Marta se apuró a su finca. ¿Qué pasa aquí? Tía, puedes imaginarte. Nuestro vecino entró a la casa. ¿Cómo? Llamaré a la policía. Eso, eso. Llámelos. Que vengan pronto. Basta. Hice todo lo posible. Y tú me debes. ¿Me pagarás ahora? ¿O debo denunciarte a la policía? ¿Habla sobre las reparaciones? ¿Qué tipo? Espera un minuto. Espere. ¿Cuánto le debes? Tía, es que no lo escuches. A él le gustó tu finca, ¿entiendes? Entonces decidió casarse contigo. Me pidió presentarte. ¿Para qué trajo a su amante consigo? No lo sé. Me dijo que la dejaría, que le gustas mucho, que quería una familia nueva desde hace mucho tiempo. No imaginaba que fuera un cobarde. ¿Qué va, hombre? Es usted lo imaginado todo. Marta, no les escuche. Ambos la están engañando. Accidentalmente escuché todo acerca del conflicto. ¿Y sabe qué pasó? Este sobrino suyo pagó a esta persona para que la mate. Mire, mire. Los cables aquí. Mire, pelados para que se electrocute. Para que cuando encienda el agua, caiga en la trampa. Imagínese lo que llegaron a pensar. ¿Por eso cambiaste los cables? ¿Quisiste matarme? Sí, sí. Lo querían hacer después de su boda. Para ser herederos de toda su fortuna. Y su sobrino, al saber de su boda, decidió engañar a su amigo. Y matar a su tía con sus propias manos. Y como resultado, el constructor está en la cárcel. Y usted podría estar enterrada ahora. Arteo, ¿es verdad? ¿Y qué? ¿Qué pensabas? Con el apartamento y con la finca, pensabas quedarte con todo, ¿sí? Mi madre murió a sus 30 años. No le ofreciste ningún apoyo. Vivo en un dormitorio. Estudiaba y ganaba mi vida por mí mismo. Es decir, ¿era mucho pedir? Heredaste todo. Mi abuela no le dejó nada a mi madre por ti. Yo solo necesitaba justicia. ¿Entiendes? Quería solo tener lo mío. Para, para, para. Ahora vendrá la policía. ¿Por qué no te vas de aquí? Tienes tiempo para buscar un abogado. Y a ti, ninguno te podrá ayudar. Tendrá que mostrarlo. Que corran. No podrán escapar lejos. No se preocupe por los cables. Todo lo arreglaré. Quedará perfecto. Tranquilícese. Vamos a tomar un té y vamos a ser amigos como vecinos. Vamos, pase, pase. Todo estará bien. La señora Marta e Ilia dejaron de tener conflictos y empezaron a vivir en buena vecindad. En seis meses empezaron a vivir juntos. La señora Marta se emocionó mucho con Nicolka y lo extraña mucho cuando lleva mucho tiempo sin verla. Raisa dice que las puertas no deben crujir en la casa. Esto lleva a engaños y desgracias. Es un presagio seguro.